Katherine Huerta, mejor conocida como Bella Cat, se convirtió en tendencia luego de que se diera a conocer cómo lucía en el programa de Enamorándonos. Por medio de TikTok se difundió un video en donde se ve a la intérprete de Gatita en el programa de TV Azteca entrar en polémica con Jackie, conocida por ser parte del elenco actual del reality show Acapulco Shore. El metraje muestra a Bella Cat irreconocible a diferencia de cómo está actualmente. ¿Cómo se atreve esta corriente a decirme eso con el disfraz de la teatere? Corriente que no se sabe las tablas, no se sabe el ocho por ocho y me viene a mí a reclamar.